Hola Hola ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Puta mano, ilegalicen a las de diecisiete, la marihuana que... Ay mamá que tonta Jejeje ¿Cómo me dijiste pendejo estúpido? Conmigo no te llevas así, chamaquito insolente Santos Aquí Ah, ¿y por qué ocho si Jorge sacó diez y tiene lo mismo? ¿Cómo que tiene lo mismo? No, 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 no Pero bueno, mira al final quién ha decidido hacer acto de presencia Ya pensábamos que no ibas a llegar ¡Hola viernes! ¡Estás obsesionado con el sexo! ¿Luego? Creo que mi mejor amigo podría estar teniendo un seminovia Le perdoné lo de mi hermana, pero es que solo le falta follarse a mi primo Y tienes tu helado Me da cerveza y tabaco ¿Cuántos años tienes? Estos Cinco euros ¿Y luego salió un negrito? Niño No ¿Y por qué usas un diminutivo para referirte a una persona cuyos rabos como tu columna vertebral? ¿Tú sabes cómo se llama la canción de... Hombre, si la tarareas como el culo, pues no, perdón ¡Gilipo... A Javib y las ventas de uranio si te han estado dejando Deja bastante Javi vieja, bastante culero de mierda Cariño al final no salgo esta noche ¿Vaya y eso? Es que la novia de Karin no le deja salir tío, yo no entiendo estas novias que no quieren que sus novias salgan tío Voy a contar hasta tres Y si no estás en la mesa comiendo, te reviento el hocico de un chingadaso Ten cuidado con volverme a pisar porque trato mis zapatillas mejor que algunas personas, ¿vale? ¿Nivel de inglés? Normal Utilice understand en una frase Busco a mis amigos pero no sé dónde están Salgo por allí a ver si los encuentra Bueno, un trío ¡Sabía! ¡Sabía que al final cederías! Un trío de hot... De hot... Eh, Darío, tío, ¿te has cagado tú en mi almohada? Sí ¿Por? Eh, no, que... no sé ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! Te estoy ya abriable desde hace rato, hija, olvidé mi bolsa, pásamela Quedaros ahora de repente sin wifi y sin datos Yo me tiro de un séptimo, eh Es que me acuerdo de él hasta comiendo carne Jopet, tía, lo siento Porque la carne es de cerdo, ja Tía, ¿y esa sudadera es nueva? ¿Esta? No, es que se la he robado hoy a mi novio que se la ha dejado ¡Ya está restregándomelo otra vez! En mi barrio vacilo y en el tuyo marco estilo Lo único que marcas es todo el chochamen con esas mallas ¡Hola, mi coño! ¡Quiero resultados y los quiero ahora! Eh, 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 beti, treo, sasuna, dos ¡Hola, mi beti! Eh, ¿qué? ¿Qué hace? Estudiar ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? No estoy llorando, es alergia ¿Alergia a qué? A tu cara, a tu puta cara, déjame en paz Buenos días, mi amor ¿Pero qué coño haces, papá? Sal de mi puta cama Vaya, nos ha salido estrechito el niño Que me encantas, Renata, me gustas mucho Ya habíamos hablado de eso, tío No se puede ¿Qué miras, parguelón? Disculpe, pero tenía que admirar el pedazo de flow que me lleva ¡Qué bonito! Buah, tío, te voy a decir una cosa, eh Yo no he visto nunca un hombre más guapo que yo ¡Feo! ¡A mí no me digas eso! ¿Te han dicho que pareces un palumpa con ese peinado? ¿Y a ti te han dicho que pareces un pigmeo igual que tu padre? A ver, el día del padre es igual que el de San Valentín Todo lo inventa el corte inglés ¿A qué contas de sacar el dinero? Pues te... ¿Sabéis que me da la hora y puedo llamar? El móvil también ¡Ya, pero! Y el móvil Pero... Joder Y Darlene Para solteros exigentes Y gente ¡Mamá! Yo soy de gente alguna vez Desde que uso esta pasta de dientes ya no he vuelto a tener problemas de sensibilidad Y... Vaya, mi perro ha muerto Y ya no... ¡Achurro! 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 ¡Felicidades, papi! Gracias, mi amor De nada ¿Qué te ha pasado? ¡Se me han montado los caminos! ¡Vamos! ¡Tía! ¡Buenas! Creo que quiere decirme algo, no lo entiendo ¿Le gustaré? ¿Te gusta el agua, tío? Que luego tengo que duchar ¡Auf! ¡Auf! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya te dije que no te hicieras vegano! ¿Qué hay de comer? Lentejas con bien de mierda de perro Tío... ¿Lenteja? Yo cuando me ofrecí de su cubata Enseguida lo calé Le dije, eso lleva drogas Y él no, no Y yo, pues toma un poco Y le regalé La mujer inteligente abre la mente La fácil abre las piernas La tierna su corazón Y yo abro la nevera ¿Mi hijo has visto lo...? Oh, estás con una chica Mi hijo es bien estarder Hace vídeos What's me wearing? ¡Azul live! ¡A follar! Joder, qué hambre tengo ¿Ey? ¿Quieres un plátano? ¡Aaah! ¿Quién eres tú? ¡Soy tú! ¡No, yo conocí un tipo con el pelo largo! ¿Quién coñe...? ¿A que no sabes lo que tengo en esta mano? ¡Un elefante! ¡No vale! ¡Has mirado! ¡Has mirado! ¡Qué asco, hijo! ¿Por qué no te afeita el sobaco? Sí, está corto Sí, parece que tiene ahí a puyo la cost... Vale, tío, tenemos a dos tías preparadas para follar en la otra habitación, así que venga Tío, se lo hubiera dicho en privado ¿Y pollas? ¡Oiga! No consigo abrirlo, yo le ayudo, hombre Ay, ese es mi coche ¿Dónde tú te has metido, muchacho? ¡En la casa del amigo mío! ¡Arranca para la casa ahora mismo! ¡No me peña nada, coño! ¡Oh, tú no vas a venir! ¡Arranca para la casa! Mira, tío, ¿por qué no te caes la puta boca? Te lo tenía que decir a alguien ya ¿Qué? ¿Algún problema? Mira, se levanta Mmm, mierda Mamá, entonces, si viene un violador, ¿qué hago? No sé, hija Tú quedaste quieta ¿A dónde me lleva el licenciado? ¿Al motel? No, a la junta de accionistas Ah, por eso digo, la junta sí, la junta sí, me encanta ¿Cómo? ¿Que venís ahora? Mi papá me vendió el Ferrari y me compró este pinche Audi, güey ¿Cómo duele? En el choque todos murieron, yo estuve cuatro días en coma Lori, ¿me estás haciendo caso? Sí, güey, mándale la chingada Güey, el fin de semana aquí en la fiesta me puse súper pedo y me tire un güey Yo de viernes salí con un amigo Pinche zorra Amor, ¿qué haces ahí? Sintiéndome querida, imbécil ¿Querida? Pues sí, imbécil, porque por lo menos aquí me chupa el diablo ¿Te gusta el pan? No, ¿qué es eso? Hijo, algo me dice que eres gay Ay, no sé de dónde sacas eso, si eras una perna Oye, tú eres como que un imán, ¿no? Ay, ¿por qué te atraigo? No, porque siempre estás pegado al pinche refrigerador, güey Eres la reina del norte y del sur, pero sobre todo la reina del corazón Pa, ¿me prestas el coche? No, me vas a prestar el coche No, me vas a prestar el coche No, te voy a dar mi madre No, me voy a la mierda Hija de su puta madre, no, no Se me hace tardísimo, sacaron en internet ahorita el descuento del buen fin De la manita rascadora que trae el Bluetooth para cambiarla a la tele Buenas noches, ¿tienes playeras de Mario Bautista? No, amigo, ese es muy puto, se depila la ceja Ah, bueno, gracias, gracias Pues obviamente cada que entres a mi cuarto va a estar hecho un puto desmadre porque soy hombre y te vale madre Ay, no ma, perdón Puse un celular en modo avión en el avión Sí, bueno, ahora en el hotel lo tienen que poner en modo hotel No es cierto, no tienen que poner en modo hotel Qué bonito, ¿qué te dije? Que si volvías a dejar un control de tu Nintendo te lo tiraba a la basura 911, ¿cuál es su emergencia? Es que mi novia está enojada ¿Qué es lo que tiene? Pues dice que nada Conserve la distancia, vamos para allá Si pongo mi mano así es porque sé la respuesta Si la tengo abajo es porque definitivamente no sé cuál es la pincha respuesta ¿Algo para la fiesta, amigos? Ah, pues sí, este, a ver, globos, este, ¿qué vasos fiesta? Dos serpentinas Estás todo el día ahí en el celular, ya ni convives ¿Eh? No, lo que pasa es que me vale ver gato lo que digas, man Entonces, pues, aquí está más divertido Mi amor, eres súper detallista Dime algo que no sepa Me ando cogiendo a tu mejor amigo Perdón, me alteré ¿Me vuelves a dejar el calzón con caca? Y te desaparezco el Xbox, ¿eh? Pincha marrano, puerco asqueroso Tengo una duda, vida ¿Por qué no me hace que nos sangre la vagina cada mes? No nos mandáis un mensajito en plan ¡Ey, no estás preñada! Nos vemos el mes que viene Usa condón No puede ser, a ver, entré a la cocina Te puse aquí ¿Oye, no has visto? No La vida es como una gran caja de bombones Algunos te gustan mucho, otros son una puta mierda Y otros tienen whisky dentro y dices, esto puede estar bien Sí, oficial O sea, saqué el celular Sí lo saqué Pero para el GPS Porque estaba perdida ¿Qué quiere que me quede perdida? No le voy a... No, hombre, sobrio Si ya estás bien grandote Preguntan a tu papá como te cargaba yo chiquito Y dirá, ya estás más alto que yo, ¿no? ¿Y a la pizza le puede poner tocino? Como no, orden extra de pancheta No, pancita Ay, pues que le ponga... Póngale pancita Sí Por cierto, tío ¿Qué tal la vasectomía? Pica un poco, pero bien Chichaguelas Bueno, y ahora que ya me he afeitado... Y le dije... ¿Tienes hipo, verdad? No, no, no Hablo en remits En remits Una notificación del Facebook Seguro que es esta Esta me la... Una invitación al candy Correjo se le raciona ¿Wouldn't it be nice if we were... Con tus peleas a cada momento en la calle, en el ca... Joel, levántate ya que esto no es un puto hotel, eh Seguro que no es un hotel Porque si no, no estaría nadie tocándome los cojones Gracias Chicas, que la chupáis con condón ¿Acaso hoy os te sacan un puto guante de látex cuando os lo dan a hacer un coilingus? No Perdona, ¿la droga que me has puesto? ¿Llevamos algo de leche? Porque soy intolerante a la lactosa Y me estoy encontrando mal Y nunca más lo volveré a ver, joder Que lo hice yo Que lo hice yo Tenéis que respetar las señales de tráfico Esta calle es prohibida, eh Si no hay nadie, estoy tranquilo Cari, todo me queda fatal Estoy súper gorda Cariño, tampoco estás tan gorda ¿Cómo que tan? Pues yo estudié comunicación audiovisual porque me encantaba el cine y quería ser directora de cine Qué mola, gilipollas Esta gente que sube fotos a Snapchat en plan Estudiando Si estás estudiando deja el móvil y ponte a estudiar, tanto móvil, tanta mierda Podrás reír, podrás bailar, vivir la vida, ay no, 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 no Menos mal que me has acabado los exámenes ¿Y cuántos te van a quedar? Y al final no aprobó ninguna Anda, ¿se llegas puntual? Dijo nadie nunca Mufi 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 Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven Suelta Betón No lo haré Jimmy, eres mi hermano Cabrón que me tira Y yo que te suelte hijo puta Cabrón Actualizando WhatsApp Ahora como la ignoro No me contesta Lo ha leído Putas palomas ¿Qué queremos? Dejar de perder las cosas Y cuando lo queremos A ver, ¿dónde coño he metido el m... ¿Qué queremos? A almorzar ¿Y cuándo lo queremos? Ahora Pues tu cocina Pues no tengo Vale, tengo una que beberéis todos seguro Yo nunca me he tirado un gato muerto No, en serio Ten cuidado que acabo de fregar, no vayase que te resbala y te reviente la puta boca con el suelo Gracias, Kari De nada, te quiero Doctora, ¿cree que perderé la pierna? A ver, yo si quiere se la pongo en un tupper Pero si la pierde es cosa suya Ay, cómo es... ¿Que está lloviendo? Un minuto de silencio Por todos esos vines que te gustaría que durasen un segundo más Porque no te dejan terminar Hijo, ¿se puede saber que hacía esto en tu armada?